fritura dominicana bofe y hoy te voy a enseñar cómo hacerlo aquí tengo dos libras de bofe el cual le voy a añadir sal en grano o molida el bofe es el pulmón de la vaca entonces vamos a hacerlo frito o como guste yo recuerdo que también lo ponían a guindar en una alambre en el sol a que se secara pero hoy lo vamos a hacer de una manera en que usted pueda hacerlo en casa y delicioso yo le voy a añadir dos jugos o sea dos limones y lo voy a lavar unas cuantas veces miren esta membrana se le puede quitar pero yo se la voy a dejar para que la cal no me quede tan seca mira aquí tengo el limón vamos a sobar lo con los limones también para que esto quede bien limpiecito y que no quede con ese olor a vaca o solo la red como dicen hay que lavar eso muy bien mire y aquí está lavado mire como cambio de color en automático y que vamos a hacer el proceso es filetear lo debe de tener un cuchillo bien filoso el mío no es tan tan filoso pero hace su trabajito entonces usted lo filete así como están viendo en pantalla es la manera más fácil de hacerlo si que usted puede dejarlo gordo debemos de tener cuenta al filetearlo para que no nos cortemos porque esta carne es bien latigosa se dice mire yo era mañosa yo no comía eso hay dios mío el pulmón hay dios mío esa vaca dejó de vivir pero esto es delicioso señores o lo comen en la fritura y hoy te voy a enseñar cómo se hace fácil y sencillo este proceso usted lo va a hacer con todo todos los pulmones que usted tenga ahí yo estoy utilizando dos libras lo compré en el supermercado así señores también yo lo lavé porque al venir del supermercado ustedes saben que eso dura mucho tiempo ahí afuera y hay que ser higiénico hay cosas que realmente no me gustaría comprar en el súper pero la carnicería hoy en día queda muy lejos y en algunos lugares no hay carnicería solo supermercado después de filetear todos los bofet vamos a proceder a que sazonarlo miren ahí le muestro más cerca para que vean cómo es que se filetea déjame los comentarios de dónde me sigue y coméntame qué te gustaría que grabe mi próximo vídeo y si te gusta la fritura dominicana miren es la membrana que yo le digo que se le quita pero se la voy a dejar para que ella no se me reseque tanto porque a pesar de que lo vamos a freír suele resecarse mucho miren está esta parte como parece como un corazón pero no se preocupen es el mismo hígado hay dios pulmón pulmón el hígado de otra cosa señores el hígado de vaca y a mí me encanta mi mamá lo haciendo creo es increíble luego de haberlo fileteado todo vamos a proceder a lo que es sazonarlo y sazonarlo es lo más fácil ya verán miren ya y terminé de filetear lo entonces vamos a proceder a sazonarlo yo voy a utilizar el sazón licuado esto es ají tomate verduras cebolla ajo cilantro ají cubanela pues rito todo todo licuado apio al sazón licuado se le añade todo tipo de verdura le añado dos cucharadas una cucharadita de sal para dar ese sabor también yo le añadí sal al sazón licuado por eso no le añadimos mucha sal aquí al al bofe también lo voy a condimentar con un poco de pimienta cantidad ya es a su gusto recuerde que que cada cocina es un mundo añado aquí también un poco de sazón completo y orégano recuerde que estos condimentos le dan un sabor exquisito miren yo le voy a añadir un limón más para que tenga ese ese agrio ustedes saben que la fritura cuando uno va y compra antes de que le añadan la guasa caca ya uno le siente como ese saborcito a limón entonces es por eso porque se le añade jugo de limón antes de llevarlo vamos a mover con una cuchara con la mano como usted guste impregnele todo ese sabor del sazón y esto se lo puede dejar reposar unas cuantas horas yo lo voy a hacer de una vez lo voy a hacer de almuerzo también voy a hacer unos quinnitos en escabeche que también le voy a subir la receta miren cómo se ve rojito miren qué bonito se ve miren precioso a mí me encanta en la carne el buffet mezcla bien con las manos y ahora vamos a proceder a llevarlo a hervir lo vamos a poner en esta olla recuerdo ponerle una más grande porque él se infla entonces después que yo la puse aquí noté que debí de ponerle una más grande donde los sazonas te vas a añadirle agua y eso lo vas a poner aquí el agua y lo vas a llevar a hervir durante 20 minutos eso ya el ves súper rápido por eso que después que los sazonan suelen ponerlo a secar porque esta parte de la res se cocina bien rápido yo lo pongo a hervir porque es más fácil para mí y así no tengo que ponerlo a secar porque no confío mucho en eso de las moscas y eso aquí ya está hirviendo lo estoy moviendo le añadí un poco más de agua para que él se termine de cocinar y esto aquí duró por un aproximado de 15 minutos miren así ya se ve con más agua y ya lo retiré después de los 15 minutos así ya se ve cocinado para que él se seque y al ponerlo a freír no vaya a salpicar lo voy a poner encima de una rejilla y luego de que él se escurra lo que voy a hacer es que le voy a pasar el papel absorbente para terminar de secarlo esto es bien fácil y luego de que ya esté seco vamos a freírlo en abundante de aceite a mí me gusta el frito si gusta se lo puede comer así o después de hervir lo pueden hacer un escabeche y comérselo guisado yo lo voy a hacer tipo fritura porque así es que lo vamos a comer hoy en casa cuando se está friendo debemos de tener cuenta para no quemarnos porque suele salpicar si le quedó un poco de agua como toda carne como todo embutido cuando se fríe entonces miren así se ve friéndose debemos de tener cuenta como le dije para no quemar no volteamos ya cuando vaya tomando color el color que esto toma es muy bonito no es un dorado y que muy notable pero cambia de color en automático se pone como negrito ahí ustedes se van a dar cuenta ya cuando esté listo esta cantidad suele rendir o sea cuando está crudo se ve mucho pero ya al cocinarlo y al freírlo él reduce mucho la cantidad o sea que si usted va a ser para más personas debe de comprar más de dos libras para que le pueda rendir mucho entonces qué hacemos lo retiramos ya cuando esté frito miren él suele como como las berenjenas se ve como espuma es normal y el aceite no se quema para nada miren aquí ya lo retiramos cuando ya esté doradito a mí me gusta que quede crujiente y mientras más crujiente queda no le queda latigoso no le queda mal cocinado miren ahora sólo queda servirlo y disfrutar yo lo acompañé con unos guineitos en escabeche y aquí se ve mis bofe después de cocinado le dice bofe miren qué delicia le vamos a poner unas cuantas rodajitas de limón y si tienes guasa caca ponle añádele que eso queda delicioso si te gustó la receta dale like y compártelo y suscríbete o sígueme para más receta esto es todo por hoy y así quedó la receta del día de hoy